Quizás se fue, siento la música que quiere entrar Y vos, y vos también, ya te estoy viendo en cada lejos que me ves Quizás siempre yo esté a tu lado en el camino, eso no sé Quizás me ves y un laberinto es el conflicto de no saber Burbujeando ilusiones, lo voy a esperar Si todos esperan que llueva, yo voy a caminar Quizás se fue, siento la música que quiere entrar Y yo, y yo también, ya te estoy viendo en cada lejos que me ves Quizás siempre yo esté a tu lado en el camino, eso no sé Imaginando, voy creando, voy buscando una señal Algo de verdad, inserten a su espíritu Quizás se fue Quizás siempre